Tú me gustas, en serio, en serio te deseo Y Pati... ¿Los besos no son de chill? No O sea, entre besos No No entiendo, no entiendo, o sea, ayer estábamos saliendo con dos chicos Yo me llevé a uno, quizá te molestó eso, por eso estás diciendo hasta ahorita ¿Tú tienes mejores amigas, un grupo de mejores amigas? Sí ¿Alguna en especial? ¿Alguna mejor amiga? ¿Tu hermana? Pati ¿Sí? Sí, sí, Pati ¿Cómo se conocen? Eh, uff, desde el cole, hace como 10 años ¿Y se ven seguido o...? Sí, claro, salimos todos, bueno, nos vemos casi todos los días y salimos... O sea, bien cerca también, por acá De acá a dos cuadras, pero no voy a decir mi dirección Bueno, obvio, no, no es necesario, no es necesario ¿Y ustedes salen a fiestas juntas entonces? Somos súper amigas, salimos, es más, ayer hemos salido ¿Ah, sí? ¿Y han tenido un 2-2 alguna vez así o...? Sí Sí La, fuentes revelaciones ¿Alguna vez le ha hecho alguna broma a ella o...? Una vez le di, este, limonada con sal Ay, qué mala Sí, y le metí a Hinamoto ¡Oh, my God! Ay, que eso sí es mala, eso sí es mala Y a mi última pregunta antes de ofrecerte este reto A ti, si puedo preguntar, por supuesto ¿A ti te gustan los hombres o también mujeres, no sé? No, no, soy hétero Ok, ¿te gustan los hombres? ¿Y a tu amiga también o...? Sí, también es hétero Ok, interesante, ¿no? Interesante, vamos a ver qué pasa entonces Te ofrezco 100 soles ahorita, 100 soles Si te atreves a llamar a tu mejor amiga ahorita por teléfono Y le dices que estás enamorada de ella No me va a creer No, pues, otro reto Mira, solo es una llamada de 5 minutos, nada más Dile, ¿sabes qué? BF, no sé, como tú le digas Me gusta, la verdad, no puedo más, no puedo aguantar Y listo, aguanta 5 minutos que no te corte Y te dices los 100 soles Pero qué, o sea, solo la tengo que convencer Que me crea Trata de que te crea, pero la idea es que no te corten, nada más ¿Qué puedes permitir? Mira, si no te creen, no pasa nada Pero inténtalo, nada más Y me das los 100 soles igual Claro, claro, o sea, tienes que convencer Que no te corten, nada más, eso sí Que no te corten Ya, ya Que dure el tiempo Sí, ya, va, va Ya, a ver, inténtalo Hola, mami Pati, ¿qué haces? Me salí un rato para fumar aire porque estoy re cansada Ah, ya, ¿estás por la cuadra o por dónde? Oh, my God Estoy en mi casa, pero recién voy a salir Me estoy alistando, ¿por qué? Ah, ya, no, 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 nada, nada Este, te llamaba porque de verdad no puedo más Y necesito hacerte una confesión ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame Quilmeame ¿Te acuerdas que ayer hemos salido y nos hemos visto con dos chicos y todo esto? Sí, sí, a mí me tocó el guapo Ya, sí, ya sé, pero Mientras que estábamos con el chico y tú te fuiste con el otro, pues el churro, ya sabes Este, me dio mucho celos Y me di cuenta de que, de que realmente me gustas Yo, el chico del carrazo, porque si te dio celos probablemente fue porque yo le dije guapo, ¿no? Pero la próxima te toca a ti, ¿estás como? No, no, es que, Pati, en serio me gustas No puedo dejar de pensar en ti y no sabía cómo decírtelo Y por eso es de que ahora me he armado de valor y te he llamado Ya, bebé, nos cansamos el jueves, ¿ya? No, 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 Pati, Pati, escúchame, escúchame Siempre me has gustado y siempre he tratado de reprimirlo Es más, siempre he salido con chicos, contigo, para evitar sentir cosas Pero ayer realmente me molestó que te vayas al telo con el chico En serio, en serio, me disgustó bastante Encima te tuve que esperar, estaba nerviosa y ya no puedo más O sea, no entiendo de qué me estás hablando ahorita O sea, ¿en qué estás? ¿dónde estás? ¿o qué? Estoy por el parque, pero estaba pensando en ir a tu casa Ya que estamos aquí nomás ¿Pero por qué? Si nos vamos a ver mañana Mañana tenemos otra chica Ahora te toca el guapo, ahora es tu turno No sé, en vez de vernos mañana, ¿qué te parece si hoy día nos vemos en la noche y vemos Netflix? No sé, ¿qué dices? No entiendo, o sea, nosotros siempre hacemos planes para salir con chicos o ligues Y bueno, o tú los buscas o yo los busco y esa es nuestra onda O sea, ¿de dónde nació esto? O sea, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Pero ya no puedo más, en serio, me lastima salir ¿Qué te has fumado? Pati, escúchame, me lastima que salgamos ya siempre con chicos Me siento asqueada de estar con ellos y fingir que todo va bien Solamente para estar contigo Asqueada, pero lo disfrutas Lo disfrutas, siempre te veo chapato ahí con todo Es que, obvio que tengo que fingir O sea, tengo que hacer la que me gusta Pues no, porque no quiero que te des cuenta ni nada Pero ya no puedo más Mira, cálmate, no sé qué te pasó, pero o sea Somos mejores amigas desde el colegio ¿Por qué crees que te beso en todas las fiestas? ¿Por qué crees que te chapo? Tú me gustas ¿En serio? ¿En serio te deseo? Y Pati... ¿Los besos no son de chill? No O sea, es de besos No, 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 Pati No entiendo, no entiendo O sea, ayer estábamos saliendo con dos chicos Yo me llevé a uno Quizá te molestó eso Por eso estás diciendo esto ahorita Sí, pero... O sea, me gustas ¿Por qué crees que te nalgueo? Que te digo, oye, te ves riquísima Sí, matadora O sea... ¡Oh, Dios mío! De verdad, ¿qué? Que me gustas un montón Voy a buscarte y hablamos, pues, en persona No, no, no O sea, estoy impactada No sé si lo que me está diciendo es real Necesito tiempo para procesar todo esto Porque hemos sido amigas Pati, Pati, escúchame Te lo tengo que decir en la cara Y ya Tú eres mi mejor amiga Y sabes por qué lo eres Porque realmente te quiero Nos queremos Y estoy segura que si tú Me das la oportunidad De estar contigo No te voy a defraudar Como lo han hecho antes Por favor Yo también te quiero Pero te quiero como Una amiga Como lo que éramos ayer Y desde hace cinco años Y desde hace diez años ¿Entiendes? Me puedes dar una oportunidad Por favor Ya tengo dos personas Para este finde Ya tengo dos chicos ¿Qué voy a hacer con ellos? Les digo No, mi mejor amiga me dijo Que está enamorada de mí Es secreto No tienes por qué explicar O sea, ¿por qué le vas a dar explicaciones? Simplemente cancélalos y ya No nos importa A ti tampoco te importan Solo es nada más Un choque y fuga y ya ¿Entiendes que a mí me gustan los hombres, verdad? Sí sé Pero no me O sea, a mí no me has probado totalmente Yo puedo ir a tu casa ahorita Y intentamos algo O sea, no necesariamente te tengo que gustar Podemos correr el riesgo Solamente di que sí Ya nos hemos besado ¿Qué más? O sea, podemos experimentar Pero era difícil Sí Pero ¿puedes hacerlo por mí? Por favor O sea, por eso No sé O sea, si lo intentamos Y arruinamos esa amistad tan fuerte Voy a tu casa ahora Y nos vemos Y te agarro de la mano Te lo digo en persona Para que no sientas que estoy muy de golpe O muy frío No sé ¿Qué dices? O sea, que nos besemos Pucha, yo voy a estar súper feliz De que me estás dando la oportunidad No sé qué va a pasar, ¿ok? Pero ven a mi casa Lo conversamos Hablamos y vemos Una película o algo así Pero nada de Tocadas de manos Y besos, ¿ok? Con besos, pues Porfa Yo estoy diciendo que Encima Ni siquiera sé qué vaya a pasar O sea, no me pidas tanto Porfa Ya, está bien Está bien Está bien Pero voy a tu casa ¿Verdad? O sea Nos vemos Y conversamos bonito Sí, igual yo voy a estar O voy a tratar de estar con la mente abierta Para No sé Ver qué pueda pasar ¡Patricia! Estoy Estoy aquí Con unas chicas Que me hicieron hacer una broma Perdón Perdón, huevona ¿Es en serio? O sea Sí, sí Casi me da un infarto Me da 100 soles Ya Te doy la mitad, pues No, ni O sea Los ligues Casi No te enojes Si me has expuesto, maldita Sol Ya, Sol No deja de hablar eso Medio mundo se ha enterado Pero en mi mente Estoy con mascarilla No sabes lo que me ha tenido en la cabeza Pensaba en todo lo que ha pasado Todo lo que hemos vivido Y yo dije No, ya siempre me he querido tocar No, no, no No confundas Soy bien hetero No, no Tranqui No voy a vengar Esta me vengo No Ya, amiga Nada Te llamabas solo por eso Este fin Te toca el feo Maldita No, no, no Me toca Me toca el churro, ah No, no te pases Ya, ya, ya Deja de exponernos Maldita No, no, no Oye Al final Oye, cuántas cosas te han dicho La verdad Estamos bien informadas Ya estamos bien informadas Estaba bien informadas Estaba quemado Al no Que roche Los de ayer Si te están viendo los de ayer Ya están ya Al no Pero si estabas logrando Ahora si que te crean Como que hasta lograste que Va a intentar estar Mientras bien La verdad es que me sorprendí Cuando me dijo que ya Yo dije ¿Qué? No, no Código rojo Código rojo Bueno, saber más Es interesante Sí, bueno Es que ya Ya me expuso Ya nos expuso Ya nos expuso Bueno, bueno Ganaste Disfruta Disfruta tus 100 soles Te recomiendo Que le invites algo A tu amiga Sí, sí De hecho Porque ya le confesé Chau 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 Gracias por ver el video.